¿Sabía usted que sólo el 3% de los adultos tiene metas claras, escritas, mensurables, con fecha límite y planes para alcanzarlas, y que acorde a cada estadística, este 3% logra 10 veces más que la gente que no tiene metas en absoluto? ¿Y por qué entonces la mayoría de la gente no tiene metas? Si uno gana 10 veces más con metas, si uno tiene 10 veces más éxito con objetivos, ¿por qué la gente no tiene metas? Bueno, hay 5 mitos sobre la fijación de metas y objetivos que podrían ayudar a repensar sus decisiones de no establecer metas para sí mismo. El primer mito es, ya tengo metas, no tengo que establecerlas. Las personas que dicen esto también dicen que sus objetivos son, quiero ser rico, quiero ser delgado, o quiero ser feliz y exitoso y popular y vivir mis sueños. Pero estos no son objetivos, estos son deseos y fantasías comunes en toda la humanidad. Los locos y las personas sin hogar también tienen estos como objetivos. No son metas, solo son fantasías, a veces solo son delirios. Por otra parte, una meta es como una hermosa casa, cuidadosamente diseñada, continuamente actualizada, mejorada regularmente y trabajada constantemente. Si no está escrita, es simplemente un sueño o un deseo. Nosotros decimos que una meta que no está escrita es un deseo, sin energía que la respalde, no tiene poder en su vida, es solo un objetivo vago que entra y sale de su vida, así como un amanecer y un atardecer, sin lograr jamás algo.